Se que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas Dando una moneda Si te vuelvo por aquí Me sale por ella Lo único que yo quiero No me hagas subir más tu pena Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Y nunca no tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Si alguien te tengo suerte Así te darás tu cuenta Que si te engañan Y la cueva atrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Si alguien te tengo suerte Así te darás tu cuenta Que si te engañan Yo ya veo que te la alegría Vuelta de la piedra ¡Vamos! 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 Llorarás y llorarás Hoy te lo harás Llorarás allá Nada te confenderás Llora Todos los malos que hiciste Llora Ya mira lo pagará Llora llora llorará Llora llora llorará llorar Llora Llora Tú me hiciste a sufrir Llora Ahora que ríes soy yo Llora Quiero, quiero, quiero te sigasb О Tú la tienes que pagar Llora 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 Hoy yo te estoy observando, viendo tus lágrimas correr. Hoy yo te estoy observando, viendo tus lágrimas correr. No te voy a secar, porque conmigo fuiste mala mujer. Llora, 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 llora. Sara, Sara, nada, dámela ese mango bajo el cielo. No, 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 no. No quiero tristeza, no quiero tristeza. No, 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 no. Ya sigue, sigue llorando, no te voy a consolar. Sigue, sigue llorando, no te voy a consolar porque mataste mi cerro y la tienes que apagar llorará mamá, llorará ahora comienza la candela, tú la tienes que apagar llorará, llorará llorará llorará